Aparece en ronda 4 al menos, ya tiraba justamente el patrón al suelo. No me funciona el micrófono de Loculus, pero en general, o sea, no nada más en el juego, no sé por qué. Con Milly sí me jalaba en la primera partida, pero luego ya no. Hasta en el OV ese no me lo agarra. Pero ahorita que peleamos igual, como Revers, nos vamos a disco privado. Es imposible que se haya encontrado a los otros. No le está permitiendo nada. Sí que desde atrás, entonces, miren la pelea, vuelvan a cabo. El poderoso arañazo de Milly Music, que ya conocemos, eh. Con este ataque tan peligroso en Gamona, que encuentra la mínima oportunidad y le sigue conectando. Ya se empieza a cansar Alka, eh. Se empieza a cansar Alka. Ya no es la misma velocidad en los brazos. Está jugando mucho más al yap de brazo izquierdo, perdón, el yap izquierdo. Y después sí, tratando de conectar con el gancho. Está aprovechando el momento en el que inicia el round. Se va para el frente y alcanza a mandar a las cuerdas a Milly Music, que se va a levantar sin ningún problema. Pero de momento parece ser que se empata la pelea en el sexto round. Parece, pinta, pinta que Alka Pona podría complicarse un poco la existencia. Cuidado el ataque. Rapidísimo, digno de Felino por parte de Milly Music. Ya se enojó, ya se molestó. Viene con el ataque directo. Aguanta lo necesario. Y el poderoso arañazo que tiene Milly Music. Una técnica. Jajaja. Completamente heredado de sus ancestros. Él lo sabe, que lo ha conocido, que no ha masterizado. El arañazo por parte de Milly Music. Pero cuidado Alka. Sigue encontrando oportunidades rompiendo la defensa. Cómo molesta.